Con una reciente acreditación de salud por parte del Icontec, el Hospital Universitario del Valle durante 75 años se ha caracterizado por ser una institución insigne en el suroccidente colombiano. Este reconocimiento refleja el compromiso desde su creación por integrar atención médica, formación académica e investigación. Hace más de 12 años el hospital inició un proceso complejo, digamos de mucho sacrificio, de mucho trabajo y podemos decir que a través de ese trabajo hemos logrado mejorar nuestros indicadores tanto en salud, mejorar los indicadores de productividad, mejorar los indicadores que redundan en beneficio a la población vallecaucana, pero al mismo tiempo hemos transformado el hospital en la infraestructura y la tecnología. Hoy el hospital demuestra que desde lo público se pueden hacer cosas importantes y tenemos un hospital para orgullo de los vallecaucanos acreditado en salud con indicadores de calidad importantísimos para la población vallecaucana. A lo largo de su historia ha enfrentado desafíos, incluyendo una situación crítica que estuvo a punto de cerrarlo, pero la determinación de la comunidad médica y el apoyo gubernamental permitieron revertir la situación. Ha sido un largo camino para llegar hasta donde estamos. No es fácil, pero siempre nos lo pusimos como meta y en la gerencia del doctor Irne se llevó a cabo el terminar todo este proceso que llevábamos de 12 años y eso es un orgullo para todos los que trabajamos aquí, demostrar que este hospital siendo público, habiendo tenido crisis, pudo salir adelante y lograr acreditación en excelencia. Estamos en un mejoramiento continuo y es un compromiso con la población vallecaucana y con el suroccidente colombiano de dar la mejor calidad de atención a los pacientes. Y acreditación es eso, mejoramiento continuo. Este hospital con una infraestructura moderna y su talento humano ha trascendido fronteras. Muestra de ellos el testimonio de profesionales como Hilda Mari, una médica que lleva 27 años en esta institución donde afirma que ha influido positivamente tanto en su vida personal como profesional. Es un orgullo pertenecer al hospital universitario, ha sido maravilloso esta experiencia, he crecido, he crecido personalmente, he crecido profesionalmente, mi institución me lo ha permitido, me ha dado todas esas oportunidades y me siento muy orgullosa de ella. Historias como la de una madre cuyo hijo tiene parálisis cerebral espástica, quien ha sido paciente en el HV durante más de 17 años, da cuenta de la profunda relación entre la institución y la comunidad. Desde los nueve meses mi hijo ha sido tratado aquí en este hospital y pues me siento muy contenta de que los médicos me traten a mi hijo porque tengo mucha confianza en ellos. A este centro médico que representa esperanza y avance científico en pro de la salud de los habitantes, especialmente del suroccidente del país, le decimos... ¡Buena esta Vallecaucano!